Eh, ponernos por pareja, rápidamente. Y dice que está cansado. Súper rápido. Estamos ya por pareja. ¿Sí, hombre? Pues uno de la pareja a aquella línea azul y el otro de la pareja a esa línea azul, ¿vale? ¡Va! No sé qué juego se va a ir. Ya, ya, eso creo. Esta parte van a ser los buenos, los indios de Oeste, ¿vale? Los indios indios de desierto americano. Él cantará un ritmo de guerra. Un ritmo de guerra. Y esta otra parte van a ser los cowboy. Ahí van a sentir el raro. Un ritmo de guerra, cowboy, ya. ¡Ah! 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 Uno. Vamos a cantar por aquí, ¿vale? A ver, por favor. Uno de los cowboy, ¿vale? Se va a ir corriendo, corriendo, corriendo. Hasta aquí. Y todos vosotros tenéis que tener las palmas así. Exactamente. Como si fuerais indios. ¿Vale? Venti va a ir por todos diciéndole bueno, bueno, bueno. Y al que le diga malo, por ejemplo, ¿eh? Venti sale corriendo a un segundo plazo. ¿Qué pasa? El indio tiene que ir súper rápido a volar. ¿Qué pasa si gana venti? Que todos los cowboy tienen que hacer subito de queda. ¿Qué pasa si gana el indio? Porque el indio tiene que hacer subito de queda, ¿vale? ¿Vale? Va a ser al pecanismo. ¡Due, una duda! Que se gana, ya. Que se gana, ya. Que se gana. Que se gana. Que se gana. Al que se gana. Al que se gana. Que se gana. Quiere, quina choca. Es el que van a patinar. ¿Entendido? ¿Entendido? Cuando salga uno de los equipos de barrio, también hay ganas. Yo lo digo. ¡Los dimensiones! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ala! ¡Ala! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, el strike! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! Señores, nos saltamos todos. Ahora tiene ventaja que está arriba. Nosotros que levanta. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se ha entrado con la carrera! ¡Vale! ¡Vale, Chido! A cuatro patas. ¡Vale un poco a la ventana! Vamos, 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 chicos, os podéis levantar así, teniendo una mano en alto, ¿vale? Vamos, 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 vamos. filtration 3, vale, es un pozo en la flechera. Así, ¿venga? no hay nada. no los hablan de la gana. policía. ¡Vamos! 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 Chicos, nos lo juntamos otra vez y nos ponemos la espalda. Salen los que había escupido, aquí no. ¿Quién nos ayudaría? ¿Quién nos ayudaría? Bueno, a uno de esos es un peronista. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? No, no. No, no. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Au! 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 la vez una simbada va a ser va a ser va a ser la misma trina van a salir primero todos los pa'boy hacia todos los índices mira cual esa diferencia primero todos los pa'boy y después todos los pa'boy en esta ronda los que antes lleguen a la simbona sin que el otro lo vaya a pelear o pille se le añade el punto y ha le tomado ¿entendido? fácil no guardes viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!